Música Borracho en la avenida, ey Estoy perdiendo mi vida porque tú no estás aquí, ey No estás aquí No sé cómo has estado Por eso anoche fue que te escribí Y no quiero volver, solo quiero volver a escucharte gemir Sigue siendo mía como aquel día cuando tú me hiciste venir Yeah, yeah, yeah Tu recuerdo siempre viene a mi mente, luego se empoderará de mí Yeah, yeah, yeah Sigue siendo mía como aquel día cuando tú me hiciste venir Yeah, yeah, yeah Tu recuerdo siempre viene a mi mente, luego se empoderará de mí En la calle te vi y me acerqué a ti Dijiste que otro tipo te hacía feliz Cuando quieras me llama y volvemos a repetir Yeah, 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 yeah Quiero darte En todas las posiciones, baby, como antes Besándote toda la noche hasta mojarte Yo no quiero volver, solo quiero volver a darte Yeah, yeah, yeah Tengo una risa acá, tus ojos maltratan porque me hacen pensar Sigue siendo mía como aquel día cuando tú me hiciste venir Yeah, yeah, yeah Tu recuerdo siempre viene a mi mente, luego se empoderará de mí Yeah, yeah, yeah Sigue siendo mía como aquel día cuando tú me hiciste venir Yeah, yeah, yeah Tu recuerdo siempre viene a mi mente, luego se empoderará de mí Yeah, yeah, yeah Quedó demasiado bueno el video, de verdad Quedó muy bueno el video ¿Y tú? Creo que ahora me toca a mí Subir mi canción Bueno, toca a mí subir la canción a ver qué tal Yeah, no, ya no Qué fácil Gracias.